¿Una que? Ah esa madre fue la que se hizo feira wey Y esta esta mira Un poco wey Este era de acá wey Y la pierna Fue esta wey La que se vio Si lo que se vio el putasote La palita es de cabo largo Arriego Coisas Hay una corta palita Delgado wey O se no En las mejores fiestas En las mejores fiestas Jajaja En las mejores fiestas Es que las palas se las llevaron para alla ¿Para qué, güey? Ya está así en el horno, es bien calentísimo ¿Cómo se mira? ¿Parece infierno desde el cune? Mira, Chapa Temprano lo voy a poder Pero no es el día que marco Para ni se acordar, ¿no? ¿Y desde el martes quedó trae mi machete? ¿No trae el de la ciudad? Mira, Chapa ¿Sin falta? Ese es de chivo y este es de venado ¿Qué refresco quieres? Ah, una Me traes una fresca y dos cocas Ah, bueno Nada más así te aviso Porque les voy a pedir a tu nombre ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡A tu nombre! ¡Que no vaya a caer en el... ¡No bajen! ¡Ya, ja, ja! Es que es mi velita, cedita ¿En qué? ¡Ah, está en caliente! ¡Ah, está en caliente! ¡Ah, su puta! ¡Están caliente! Venga, venga, venga para acá un pelón. No, para que yo le meto un chavacito de aquí por allá. Ajá, solamente. ¿Sí? Sí, sí. Mira papito, vete ahí, ahí están las tiendas que salía. Trae, papá. Trae, papá. Trae, papá. Pállame ese palo, checo, por favor. Sí, ve. Está bien calientísimo. Sí. ¿En cuánto tiempo se va a estar la barbacoa? Unas tres horas, al máximo cuatro. ¿Hasta la de venado, todos juntos? Sí. Después vamos a echar los chivos viejos abajo. Venado y los otros chivos chiquitos. No, venado. Allá, hijo, vente. Mejor cuatro. ¡Ah, su pinche madre! ¡Ah! Se vienen los pinche calientes para acá, güey. No, está bruto. Está bruto de a madre, no. Está bien calientísima esa madre. Mira, cañito, está frío el lado. Ahí están las brasas. No, nada más. No, el cajito. Ahí está. Ahí está. ¿Cómo ya? Ten calientísimo, ya madre. Tienes que cuidar que no se caiga el caldito, porque como ya tiene grasa. ¡Callo! Hola, saludos bien. ¡Saludos! 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 Yo creo que lo moví mal. ¿Aquí queda bien? Sí. La tripraya. ¿Aquí está mejor, tío? Sí. Porque ya está muy pesado. Bueno, bien, al igual que termine. ¡No lo veas, no lo veas! ¡No lo veas, no lo veas! ¡No lo veas! ¡No lo veas! ¡No lo veas, no lo veas! ¿Esa era de venao, madre? ¿Esa es la venao? Sí. ¡Qué gordo! ¡Qué gordo! ¡Qué gordo! ¿Era loco? ¡Qué gordo! ¡Qué gordo! ¿Te le dices gordo? ¿A él? Sí, no ves que le dijiste gordo. ¡A mí, papi! ¿Y no le van a echar la espalma? A ver, trae la espalma. ¡Para echar la espalma ahí! ¡Ah, la espalma! ¡A ver, la espalma! ¿Hay mucha espalma? ¿Hay mucha? Así como le trae su leña de papá, de chapa. Para allá, trae el cojilote. Y nomás corté poco, güey. ¿Esa es de chivo? ¿Esa es de chivo? ¿Esa es de chivo? Ah, sí, tiene gordo, ¿no? Porque la de venao no tiene. Tiene gordo. Tiene gordo. ¿Tiene gordo? Dice mi papá que... ¿Primero hay la de chivo, dice? Porque la de venao no tiene... Está más... La de venao no tiene. Luego se conoce la de chivo, dice tío. No, no es facilito. Porque está gordo. Tiene gordo. ¡Gordo! Gordo. Gordo. No, no... Eso es de chivo, ahí. Sí, vamos, sigo. ¡Que, a ver! ¿Ese es de chivo todavía? Sí, es de chivo, todavía. Sí, sí. Mala, sí. Eso ya es de venado. Eso es de venado, ese. Eso ya es de venado. Eso ya es de venado, ese. Eso ya es de venado. Este es el de venado, mire ¿Dónde lo mataste, morro? En la peña ¿Estaba durmiendo? Sí, Percy Epa, epa, venadito Epa, 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 dice la churquita A ver, para que conozca la carne de venado Esta es la carne de venado, mire ¿Cómo se diferencian? Dice mi tío Que tiene gordo Y eso no tiene gordo Y ese que son, tío Su riñón Pisteaba mucho, pero está medio negro Pisteaba mucho, pero está muy negro su riñón Pisteaba mucho, digo yo Debo meterse aquí para que no se vea aquí Otro puzolito Nomás dos pancitos No creo Sí Y te lo dejaba otro Pero ya no quise Este tío Ah, amigo Allá huele barbacoa, ¿tú? No sé Mira, de volada, ¿eh? Sí Ahí se puede entrar en tal bote, ¿no? Esa es la carne de venado, miren, esa es Carne de chivo de venado Porque es que como esto tiene mucha... Oye, sí No es palabra, ¿no? No, palabra no hay Saludos Saludos ¿Qué vas a comer? Carne ¿De qué? Chivo No, muchachos ¿De qué? De venado y de chivo ¿Cuál es de venado y cuál es de chivo? No, la de venado es aquella que está allá Ni la conoce, chico Ah, ¿cómo no la va a conocer? Si tiene el pelito, por eso dijo Esa que es de venado Porque le dejaron... Así lo que se conoce La de venado es aquella, miren Esa Y la de chivo es esta No, es que sí Dice Timalchoria Y sí es cierto, como dijo Timalchoria Porque la de venado La de chivo tiene gordo Y la de venado no, güey Pasa, pasa, pérdito ¿Qué te pasó con tu cara, güey? Pégó el palo Si te matan Es pelón ¿A quién? ¿Quién? ¿Ese tío? ¿Dale para este? Pégó el palo ayer Se apagó la pinche lámpara Y estuvieron subiendo para allá ¿Cuándo fuieron al venado? Sí, mamá Es que no vi Como se apagó la pinche lámpara Y estuvieron subiendo la pinche peñasco Para no se pega aquí Ahí va El peñasco El peñasco me dio en la torre Salió la pena Así salió ¿Metro Torre? ¿Metro Torre? ¿Tres venados? Ay, yo huele a venado Saludos Mándales saludos a tu papá Saludos papi Saludos para mi papá Que está en Estados Unidos Saludos para mi papá Que está en Estados Unidos ¿Cómo se llama tu papá? Chancholindi Chancholindi Aquí están echando la barbacoa de chivo con venado Es su cumpleaños de mi papá Es su cumpleaños de mi papá La quira ¿Cuándo bajiste recién? No, eh Y la otra vez Uli La otra vez estábamos con chaparra arriba la iglesia, güey ¿Ago contigo, no? No, conmigo Que le iba papá, que le chivo Que volteaba las manos, conociban y nos peló Ya ni nos peló, ¿no? Felicito abrazo, güey No te olvidó Ahorita está el tiempo, papá Ay, me traje un elotito, pierno ¿Dónde está el elotito? La mil para trajeros, magana ¿Ahí el elote, turita? ¿Ahí el elote? Sí, como sembran mucho ¿Ahí? Ahí, ahí ¿Qué es eso? Esa es una palma Aquí, aquí, aquí Ahí te voy a poner Ahí te voy a poner, voy a poner Ahí te voy a poner, ahí te voy a poner Ahí te voy a poner Chocayo ¿Qué palma? ¿Qué palma? Y ahorita, en prueba Ahora, échale palma ¿Hay mucho? ¿Hay mucho? ¿Quién no quiere voltear para abajo? ¿Eh? ¿La volteamos hacia abajo? Ajá Pero es que el tronco va a tirar arriba A ver, maldito, así porque Ay, no, ¿por qué? ¿No, por eso? ¿No, por eso? ¿No, por eso? ¿No, por eso? ¿Sí? Sí, porque Sí Órale, dice el otro Están enterrando al difuntito Venado y chivo El horno ¿No? ¿No quería voltear para abajo? No, 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 no No, no, no No, no